Con el paso de los años, Pedro logró convertirse en este tipo de participantes que es capaz de dividir la opinión de la audiencia. Mientras algunos lo apoyan, otros lo critican. En 2024 trabaja como agente inmobiliario en Tipish Stage, Georgia y trata de dejar atrás su complicada separación con Chantel. Pedro y Chantel hicieron su debut en el mundo de los reality shows durante la cuarta temporada de Todo a 90 Días, que fue transmitida en el año de 2016. Los fanáticos vieron cómo Pedro pasó de ser el profesor de español de Chantel hasta convertirse en su esposo. Desafortunadamente, la historia de amor de la pareja también tuvo muchos contratiempos, especialmente la renuencia de ambas familias a llevarse bien y aceptar su relación. A pesar de varios altercados que causaron una ruptura aún mayor dentro de la familia, Pedro y Chantel mantuvieron su matrimonio, pero solo fue cuestión de tiempo. Su matrimonio comenzó a desmoronarse con acusaciones de infidelidad contra Pedro, quien fue acusado de dejar a Chantel por la amiga de su hermana, Coraima Moral, y una de sus compañeras de trabajo. Chantel también acusó a Pedro de quedarse fuera de la casa más tarde de lo habitual y de no apoyarla en su carrera de enfermería. Sin embargo, a pesar de todo esto, Chantel estaba dispuesta a trabajar en su matrimonio con Pedro hasta que él solicitó el divorcio. En ese punto de la historia, los fanáticos no paraban de preguntar por qué Chantel estaba dispuesta a soportar todo el mal comportamiento de Pedro, a pesar de tener varias opciones y contar con el apoyo absoluto de todos los miembros de su familia. Cuando comenzó el romance entre Pedro y Chantel, los padres de Chantel, Karen y Thomas, se mostraron algo escépticos sobre el ritmo de su relación. Pasaron de ser desconocidos a convertirse a una pareja, y su decisión de casarse llegó después de tres encuentros en persona. Aunque Pedro tenía muy poco que ofrecerle a Chantel, económicamente hablando, y apenas era romántico, según lo que los fanáticos vieron en el programa, uno se pregunta qué fue lo que cautivó a Chantel. Algunas personas creen que quedó totalmente enamorada gracias a su atractivo. El viaje de Pedro en el sector inmobiliario comenzó en 2021, cuando obtuvo su licencia de la Comisión de Bienes Raíces de Georgia. Luego fue contratado por Laura Delgado Reality Group. El trabajo de Pedro en la empresa marcó el principio del fin de su relación, ya que consideraba que su trabajo era más importante que su matrimonio. Desde el divorcio, Pedro ha intensificado su actividad inmobiliaria a un nivel superior. Su página de Instagram está repleta de fotos y videos de él, anunciando la venta de casas. Además de la fama que alcanzó gracias a su participación en los reality shows, Pedro tiene una estrategia con la cual atrae a los clientes con su buena apariencia. Pedro suele aparecer en la mayoría de las publicaciones en su cuenta de Instagram para publicitar sus propiedades. A menudo exagera, apareciendo de manera más prominente que el interior de la casa que supuestamente está mostrando. Aún así, parece que la estrategia parece estar funcionando. También es importante mencionar que la reputación de Pedro sufrió un cambio total en el programa, debido a la forma en la que trataba Chantel ante los fanáticos, quienes no dudaron en etiquetarlo como un cazafortunas por siempre estar pendiente de lo que pudiera obtener del matrimonio. También lo llamaron yígolo, por lo mucho que dependía de Chantel para que le proporcionara dinero antes de conseguir un trabajo. Muchas personas tenían la esperanza de que las cosas cambiarían cuando Pedro lograra conseguir un trabajo. Pero lo único que consiguió fue perder una gran cantidad de fanáticos, además de su matrimonio, debido a su actitud insensible y desentendida, lo que lo convirtió en un villano dentro de la base de fanáticos de la familia de Chantel. A pesar de lo impopular que se ha vuelto Pedro en la base de fanáticos, aún conserva un número sustancial de seguidores en las redes sociales, con alrededor de 436.000 seguidores solo en su página de Instagram. Es más, recientes publicaciones de Pedro en redes sociales tratan principalmente sobre sus propiedades en venta y rara vez sobre su vida personal, lo que nos hace cuestionar por qué la mayoría de fanáticos sigan activos de forma regular en la sección de comentarios. La respuesta quizás la podamos encontrar en las fotografías de Pedro yendo al gimnasio para poder mantener una complexión atlética y su apariencia atractiva. Durante los últimos años, se ha centrado en el mundo fitness, desarrollando una preferencia especial por el entrenamiento de Muay Thai y el levantamiento de pesas para poder perder peso y tonificar su físico. En una publicación sin camisa en su cuenta de Instagram, Pedro celebró su pérdida de peso de 45 libras con el título Siete meses de trabajo duro y compromiso dan resultados de 210 libras a 165. Gracias a todos por su apoyo. Muay Thai y ayuno intermitente. En una ocasión anterior, Pedro reveló que quería aprender Muay Thai para estar en forma y aprender defensa personal.